Don Claudio, te da la oportunidad de entrar a Prada Musical sin uniforme, pero entras, se lo dices a todo el pueblo, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿La gente del pueblo estaba feliz o la gente del pueblo te apoyaba desde antes de esto? No, mira, algo importante es que en aquel tiempo yo buscaba el reconocimiento que la gente pensara lo que yo estaba pensando y sintiera lo que estaba pensando. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba bien feliz y le decía que estaba en un grupo y yo miraba que la gente seguía en sus actividades normales. No se detenía el mundo, exacto. Ah, qué todo, qué bueno, pues yo no entendía esa parte. Yo decía, pero ¿por qué no se integra conmigo? Pues porque no lo veían como yo lo veía, ni nada de eso. Después una vez que estaba en el grupo, me habla una banda que se llama Clave Azul y me invitan a cantar con la Clave Azul y yo ahí es donde ya colapso. ¿De emoción? Sí, colapso de emoción porque ya había subido de nivel, ya era una banda. Ahí se había... Era una banda que había sido famosa y que todavía conservaba su nombre, ¿no? Pues la Clave Azul. Y ahí se había un uniforme. Y ahí se había un uniforme. Y luego yo cuando entro empiezo a decirles, Oigan, ¿y el uniforme? ¿Cuándo lo dan? ¡Qué chingón! Entonces, fíjate qué tanta seguridad me dio la música que cuando llegábamos de gira de Tijuana, llegamos de gira de Tijuana, me dijo un amigo, Oiga, quiero que lo lleve a la central a agarrar el autobús. No, le digo, ¿dónde está la central? Como aquí, como a tres cuadras. Ah, bueno. Me puse el traje, el saco de Clave Azul y ya voy caminando a la central. Así derechito. Un boleto, pangostura. Así. Y me dijo, me dijo, pero el camión, el camión que sale enseguida es a tal hora. Digo, ah, bueno, pues lo esperamos. Entonces, me subí al camión como antes nunca me había subido, con el saco, caminando, como cuando la película de Alron Schoenegger, que el vato camina así, que robó. Che Terminator acá. Terminator así, como Terminator. Y cuando me bajé, porque ya me tocaba bajarme, ¡Bajan! ¡Bajan, chingado! O sea, cambió todo. Claro, sí. Sí, el grupo, el saco. Sí, sí, la aceptación, el que ya sea, el que te aceptaran, cambió todo, ¡Bajan! ¡Bajan! Y luego yo decía, me voy a poner en el asiento de más atrás. Para que me vean más. Para que me vean más. Entonces, ahí voy bajando ahí con el Clave Azul. Si alguien no volteaba bien, me regresaba poquito. Ya me bajé. Y luego me bajaba en un pueblo y tenía que caminar cuatro kilómetros a mi pueblo. O podía pedir ride. ¡Oh, señor! ¿Qué iba a pedir ride? Con el saco. Me fui caminando con los cuatro kilómetros con el saco puesto y se paraba gente en el carro a ofrecerme ride. Y yo, ¡No, no! No, voy aquí. Aquí. Ahí voy. Gracias. Y con el saco llegué hasta el rancho porque quería también... Hay dos entradas en el rancho. Una bien cerquita es que me hacía llegar a la casa bien rápido. Yo no me había quedado. Para que podía recorrer todo el rancho, güey. ¿Cuál quieres que agarre? No, la más larga. Oye, ¿tienes ese saco? Si oiga mal, yo creo que a lo mejor podría estar ahí. Hijo, ese saco hay que agarrarlo, hay que guardarlo. Sí, sí, sí. Y que lo pongas en un cuadro así como tipo hard rock. Sí, no, recorrí en el saco hasta que llegué a la casa y en tiempo de calor. ¡Qué chingón! No, en tiempo de frío era tiempo de calor. Y entonces empieza toda la fama en este siguiente grupo. Y ya yo sigo componiendo y empiezo. Repetimos, muchachos, nos quedamos en el artista de la escuela, la primera canción. En todo ese tiempo que yo andaba en las bandas, yo seguía con... ¿Qué buena memoria tienes? O sea, el asunto no era la escuela ni las materias. Tienes memoria selectiva, lo que a ti te interesa. Seguí escribiendo, seguí escribiendo y ya cuando entré... Eso fue donde me vale madre. Seguí escribiendo y ya en la clave azul yo ya tenía pues ya canciones más maduras, más evolucionadas y ya me empezaban a buscar y me empezaron a grabar. La primera canción que yo grabé cantada pegó en Huamuchil, Sinaloa, que se llamaba Yo fuera feliz. Cantada por mí. Pegó ahí a nivel local. La segunda canción que me grabaron pegó se llamaba Enamorado de ti. ¿Por ahí viene Besitos en el cuello? La tercera canción fue Besitos en el cuello. Pegó. Pero esa pegó, cabrón. Más que las otras dos. Sí. La cuarta fue la tabla del uno de Chuli Zárraga. Pegó. Yo digo es que es que yo es que de aquí es yo ¿qué ando haciendo en otra parte? Pinche escuela. Sí, de aquí soy. Entonces entonces empecé a ponerle mucha energía. Esa es otra cosa que quiero decirles. No tengan muchos sueños a la vez porque la energía se divide. Hay que centralizarla en uno, el más importante, el que más quieres y no tener un plan B. Eso es importante porque el plan A escucha que tienes un B y tú también lo escuchas. Vámonos sobre el A y no hay B, solo A. Entonces yo nomás tenía un plan, el A. Y no quería tener B y no me importaba y cuando llegué con la muchacha esta en Guamuchil y empecé a ir a su casa y me dijo a la tercera vez que fui me dijo oye, te quiero hacer una pregunta es que quiero que me digas ¿por qué vienes a mi casa? Es la que es tu esposa. No, no, muchacho, no, no, eso fue, ahí va, no, la cosa está buena. También empezamos. Fui a, hay una muchacha que me presentaron ahí en un sushi y entonces yo pensé ahí en un restaurante de un sushi. Yo iba, yo iba a comer y luego había una guitarra ahí y me puse a cantar y nadie volteó y luego me enojé y luego me paro y les digo ey, ya sé que me están ignorando te lo juro, te lo juro el micrófono a toda la gente que estaba comiendo y que no volteó cuando canté le dije ya sé que me están ignorando ya me di cuenta ya sé pero yo un día voy a ser famoso yo un día voy a ser famoso ¿ok? 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 ¡contésteme! Güey, hay un vato que me puso en una canción mía famosa me dijo yo me acuerdo cuando este cabrón en el sushi fulano dijo que iba a ser famoso porque no lo pelamos ahí puso el vato en el comentario entonces ahí conocí a esa muchacha y lo fui a visitar ¿estaba sentada o qué? andaba con un grupo de amigas y unos amigos me la presentaron y yo fui a, yo oye, ¿no te dijo? oye, ¿qué onda con lo que dijiste? al tiempo yo empecé a visitarla no sé si me dijo eso no, no me acuerdo pero me dijo te voy a hacer una pregunta me dijo a verle cuál pregunta ¿a qué te dedicas? le digo ando componiendo canciones entonces me dice la muchacha mira ¿no estudiaste? le digo no era muy burro en la escuela y me salí de primero de secundaria y me fui de mojado y no pude estudiar no hubo chanza me dijo pues yo quiero andar yo si un día tengo novio yo quiero que tenga que haya estudiado me dijo para acabar pronto ¿así dice esa cita? para acabar pronto ah le digo no pues yo no estudié yo no estudié le dije pero antes de irme te voy a decir una cosa mírame bien no tengo facha no estoy así sin chiste ya sé no estudié le digo pero quiero que me quiero que no olvides esta cara y las palabras que te voy a decir ahorita le digo tú me vas a ver en la tele triunfar y guarda por ahí en tu teléfono donde quieras lo que quieras lo que yo te estoy diciendo ahorita porque yo quiero que cuando te acuerdes busques la fecha en el momento que te lo dije porque seguramente para aquel tiempo ya no me voy a acordar de ti claro que me acuerdo pues estoy 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 platicando la historia has dicho el nombre de ella la neta eso lo exageré seguro se lo dije pero nomás lo pensé entonces con esto quiero decir que no te pueden hacer dudar oye y la volviste a ver no 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 la volví a ver nunca no pues no tengo carrera no carrera pero carrera has hecho no pero es que ya ni claro pero si fue definitivo ahora 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 es importante aclarar algo está muy guapa está bien está bien está guapa pero es importante aclarar algo ella también tenía un sueño una meta una ilusión seguro se casó con un cuate con carrera y también se lo aplaudo nunca lo volviste a ver no nunca lo voy a ver y qué bueno que también puso su raya y dijo es que esto yo es lo que quiero para mí vamos a buscarla en facebook qué padre qué padre es lo que quería para ella claro yo quería para mí la música y me alejé para no estorbar y todos bien a lo mejor se realizó se casó con un muchacho de una carrera y yo también me realicé haciendo lo que yo quería hacer cada quien hizo lo que tenía exactamente y y y y y y y y y ¡Gracias!